...y transportes, le da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la licitación pública nacional número N.O. 009.957-E41-2019 correspondiente a los trabajos de reconstrucción del puente Botadero publicado en el kilómetro 18 a 600 del ramal Santiago Los Corchos de la carretera Tepic, Mazatlán, Tramo, Tepic, Timites de Estado, Nayarit, Sinaloa en el Estado de Nayarit, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los artículos 59 al 62 de su reglamento. Siendo las 18 horas del día 28 de febrero del año 2019, se dio inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones el cual será presidido por su servidor, ingeniero Arroyo Horacio Buendello Lara, subdirector de obras de este centro SST. A continuación presento a ustedes, a los servidores públicos que nos acompañan en este acto, licenciado Adal Eduardo Vázquez Flores, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ingeniero Francisco Javier Sánchez Méndez, poca residencia general de conservación de carreteras, arquitecto Víctor Hugo Enríquez Delgado, e ingenieros Octavio Topete García, y Julio César Condrera Saldana, todos ellos residentes de obra de la Residencia General de Conservación de Carreteras, asimismo se hace de su conocimiento que mediante oficios 6.17.404.128, diagonal 2019 y 129, 130 y 131, todos ellos de fecha 21 de febrero de 2019, se hizo del conocimiento del órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Bayarit, del Instituto Tecnológico de Teprí y del Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad, la celebración de este acto. Antes de iniciar la apertura de sus proposiciones, conforme al indicado del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, agradecerá a las empresas participantes, apaguen o pongan en modo silencio sus equipos o dispositivos de comunicación, y designen a una persona para que los represente en este acto, y rubrique los documentos que quedarán en Poder de la Independencia para su revisión detallada. Cada proposición será abierta con el objeto de hacer una revisión cuantitativa del cumplimiento de los requisitos sin que ello signifique o implique una evaluación, con el apoyo de los residentes de obra aquí presentes. En el caso de que falte o no se encuentre algún documento o requisito solicitado, se hará del conocimiento del representante para que lo localice dentro de la proposición, y de no encontrarlo será anotado en el acta. A continuación pasamos lista y procedemos a recibir las propuestas. Vargas y asociados SADCB Asociación en Participación Licenciados Ingenieros Obras y Servicios e Ingeniería Aplicada Tandor SADCB Infraestructura JAXA SADCB Cristian Rubén González Romano A continuación daremos inicio a la apertura en forma simultánea para la revisión del contenido de las propuestas de manera cuantitativa de los requisitos solicitados en el numeral 13 de la convocatoria de la licitación, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones. Su servidor tiene la propuesta presentada por Vargas C. Aní Asociados SADCB Asociación en Participación Licenciados Ingenieros Obras y Servicios SADCB e Ingeniería Aplicada Tandor SADCB Voy a aperturar Grupo JAXA Yo voy a aperturar Cristian Rubén González Romano Asociación en Participación Licenciados Ingenieros Obras y Servicios SADCB Traerán los documentos 12, 13, 22 y documentación distintas que son el escrito de la proposición, catálogo de conceptos y programa general para la ejecución de los trabajos. Gracias. 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 Encara las cuentas. ¿Y qué tienes todo? Es una sudah. Relación del personal y currículum de la empresa para la ejecución de los trabajos, presenta relación organigrama y currículum de su personal, cumple presenta los documentos. Relación de contratos similares a los de la reciente licitación, presenta la relación. Manifestación de subcontratación, presenta escrito que no subcontratará. Cristian dice que en su momento si se requiriera la contratosión, lo hará por escrito. Estados financieros, así como declaraciones fiscales de los dos ejercicios anteriores, presenta estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Estados financieros al 31 de diciembre de 2017, cumple presenta los documentos. Presenta un balance de 10 euros. Nada más. ¿Puedo hacer la receta? ¿Puedo hacer la receta? ¿Puedo hacer la receta? ¿Puedo hacer la receta? Sí. Es un balance. ¿Puedo hacer la receta? Ok. del equipo en propiedad, fotografías del domicilio fiscal, troquis de ubicación, fotografías del equipo, carta compromiso del arrendamiento, troquis de ubicación y fotografías de la maquinaria. Cristian Rubén presenta toda la documentación requerida. Equipo y personal para el aseguramiento de la calidad presenta una carta indicando que el PSCT se ha presentado a esta carta compromiso. Asimismo, acreditaciones, certificaciones con la Unidad General de Servicios Técnicos, currículum vite de la empresa, relación de trabajos civiles que ha realizado la empresa de control de calidad, organigrama de su personal, currículum de personal. Equipo y personal. Cristian Rubén no presenta programa detallado de control de calidad ni el importe de su trabajo, si tenemos que en otro rato a los que hay. Convenio de participación conjunta manifiesta que no aplica. ¿Qué es el convenio? Presenta, ¿qué es el convenio que no aplica? Cristian Rubén no aplica. Reglación de bancos de materiales presenta reglación. Carta compromiso para el suministro de la mezcla asfáltica, croquis de ubicación de la planta de asfalto. Carta compromiso para el suministro de los concretos, croquis de ubicación de la planta de concretos. Carta compromiso para el suministro de materiales pétreos, croquis de ubicación, prueba de las emulsiones asfálticas, ensayos de calidad para el cobre asfáltico, diseño marcha, pruebas de calidad de los agregados, carta compromiso de la unión de transportistas así como tarifas de carreras, cumple, presenta los documentos. Ellos cumplen, presenta la documentación. Carta compromiso de la venta de los materiales, cerca compromiso del concreto, lo de los encarreos, prueba marcha y quiere suministrar la mezcla. Pasamos a la parte económica de las propuestas, los documentos 12 y 13 que son del escrito de la proposición y el catálogo de conceptos, todas las empresas lo presentan. Análisis detallado de los precios unitarios, presenta los análisis así como los análisis de los auxiliares. Cristiano, presenta los precios unitarios, presenta el listado de insumos, interviene en la integración de su propuesta, presenta el listado. Cristiano, presenta el listado de insumos, presenta el listado de insumos. Cristiano, presenta documentos. Análisis del factor del salario, presenta los análisis así como el valor de la curva. Cristiano Román, presenta los análisis así como el valor de la curva. Análisis de los costos horarios, así como el indicador financiero. Cálculo de los indirectos presenta el análisis. Análisis del costo por financiamiento presenta el análisis así como el indicador financiero. Porcentaje de utilidad propuesta por el licitante presenta el documento. Datos básicos de los materiales presenta relación. Programa General de Ejecución de los Trabajos. Todas las empresas lo presentaron. Asimismo presenta el programa de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. De utilización de los materiales. El materiales y equipo de instalación permanente. De utilización del personal. El programa de control de calidad. Presenta todos los programas. Si yo estoy haciendo el programa de control de calidad. Si yo estoy haciendo el programa de control de calidad. Estaba delante del programa. Cristiano Mález. Presenta todos los programas y un tiempo desde el laboratorio. Relación del personal con discapacidad. Presenta el escrito manifiesta que no aplica. Presenta el documento no aplica. Presenta el documento no aplica. Relación de contratos cumplidos. Presenta la relación. Presenta el documento no aplica. Presenta la relación con discapacidad. Presenta la relación. Presenta la relación con discapacidad. Evidencia documental para acreditar los numerales 526 de las bases de licitación. Presenta la evidencia. Presenta la evidencia. Presenta la evidencia documental. Presenta la evidencia documental. Documentos proporcionados por la convocante que serán devueltos debidamente firmados. Presenta los documentos como son bases de licitación, modelo de contrato, trabajos para ejecutar, especificaciones particulares. Incluye el acta de la Junta de Declaraciones. Presenta los documentos. Presenta la eliminación. Presenta la acción de las acciones. Presenta la evidencia documental. La manifestación de confidencialidad presenta un escrito indicando qué documentos son de carácter confidencial en su propuesta. discos compactos que contienen las cargas masivas así como la propuesta técnica y económica presenta ambos documentos una vez revisada la documentación legal se obtiene los siguientes resultados Marga C.A.M. asociados a C.A.M. presenta toda la vagas de acción la asociación en parte de la situación conformada por licenciados y ingenieros, obras y servicios S.A.D.C.U.P. e ingeniería aplicada tanto S.A.D.C.U.P. cumple con toda la documentación infraestructura HACSA S.A.D.C.U.P. presenta toda la documentación y Cristian Rubén González presenta toda la documentación la documentación faltante la propuesta presentada por Vargas C.A.M. asociados a C.A.D.C.U.P. no encuentro la cotización de los servicios de control de calidad no sé si gusta revisar su propuesta ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 Perfecto, checado que no se encuentran los documentos, se asentará en el acta a dichas omisiones. Cristian Rubén, ¿estás faltando? Cristian Rubén, te faltan lo que es el presupuesto de los trabajos, el control de sanidades. Gracias. Gracias. Se reciben las propuestas para su revisión detallada. Vamos a dar a conocer los importes propuestos por cada uno de los visitantes. Vargas, sean y asociados, SADCB, presenta una propuesta por 879.648 pesos 9 centavos. Asociación en Participación, Licenciados Ingenieros, Obras y Servicios, SADCB, e Ingeniería Aplicada de Alto, SADCB, presenta una propuesta por 919.147 pesos 8 centavos. Infraestructura JAXA, SADCB, presenta una propuesta por 826.298 pesos 72 centavos. Y Cristian Rubén González Román presenta una propuesta por 549.935 pesos 40 centavos, todas sin incluir el impuesto al valor agregado, las cuales se reciben para su revisión detallada. Le pedimos al representante Cristian Rubén si pasa para firmar el documento. Gracias. 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 la empresa si presenta los documentos están desarrollados pero bien adelante se recibe de la forma como es la misma laboratorio es el mismo y acá con Cristian es el mismo entonces lo vio y ya lo vi bueno gracias 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 a checar en nombre de los representantes de cada uno de los visitantes Vargas Ceani y Asociados S.A.C.B. José Luis Hinojosa Ponce sí Asociación en Participación Licenciados Ingenieros Obras y Servicios S.A.A.D.C.B. e Ingeniería Aplicada al Dr. S.A.D.C.B. Ingeniero Daniel Alejandro Torres Covarr耶 Correcto Infraestructura JAXA S.A.D.C.B. Arquitecto Carlos Roberto Barrera A. Cristian Rubén González Román, ingeniero Jesús Eduardo Herrera Castañeda. Perfecto, le pedimos al licenciado Adán, los directora de la NACA. En la ciudad de Tequila y Medellín, siendo las 18 horas del día 28 de febrero de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la Sala de Cuentas del Centro del 68, cita de la Unidad Tecnológica, el número 4300 Oriente, el edificio A, Planta Baja, Colonia Puente de Centro de Yateo, las personas físicas, ibo-murales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto, el ingeniero Julio Lázaro, subdirector de obras, y representación del director general del Centro del 68 de la Unidad Tecnológica, fue acontado mediante oficio número 6.17.404, concluyó en correto 4 de noviembre 2019, de fecha 10 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibieron el sobresegurado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentaron los visitantes. Acto seguido, se llevó a cabo la factura del sobresegurado que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria u oficio de alimentación, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de los participantes. Asociación de Participación, Licenciados Ingenieros, Obras y Servicios, SADCV e Ingeniería Aplicada, Dator, SADCV, 919.147 pesos con 8 centavos, Infraestructura HACSA, SADCV, 826.298 pesos con 72 centavos, Cristian Guillermo González Amar, 549.935 pesos con 40 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los licitantes a las 18.45 horas del día 12 de marzo de 2019 para que puedan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el aire de esta licitación, en presencia de quienes asistan y firmarán el acta que el efecto se formule. Notas. La empresa Barca C, asociados SADCV, omite presentar presupuesto para el control de calidad, como se solicite en el inciso 6, numeral 7, del acta primero de la Junta de Declaraciones, en la letra S. Se deberá incluir, de acuerdo al programa de actividades y ejecución de los trabajos, un programa detallado de seguimiento y control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su organización física, indicando la prueba y el número de ensayos y escenales, así como el presupuesto para tal efecto. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse del recibo de la documentación entregada por cara al licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 del reglamento de la ley de unas públicas y servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para el efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición de la ley. Los licitantes participantes eligieron al ingeniero Jesús Eduardo Herrera Castañeda, representante de la empresa de Christian Rubén y González Román, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen la carta de proposición y el catálogo de conceptos y la proposición de los licitantes para constancia documental. Para constancia, y a fin de que sus defectos regalos correspondientes, se publicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de ésta e indicándoles, se encuentra en las oficinas de la convocante y por bien electrónica a través del sistema de compromete. Se informan a los licitantes que de la presente acta se tuvo una copia de la división general normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.